Vamos a hablar sobre qué hizo la oposición y sobre todo de Ricardo Monreal ¿Por qué? Porque hay que decir algo La verdad se vieron bastante miserables el día de ayer la oposición que ya estamos acostumbrados a ello pero también diría y sobre todo diría yo Ricardo Monreal él sí de manera personal y Claudia Sheinbaum las redes de Claudia Sheinbaum hay que quede claro no es la doctora la que está haciendo esto son las redes de Twitter que se han dedicado todo el día de ayer al ver esta oportunidad en la que la Secretaría este Instituto Nacional de Migración este lugar donde murieron estas personas estaría bajo el cargo de la Secretaría de Gobernación pues estarían embarrando a Adán y que al ser tema migratorio pues estaría también embarrando a Ebrard bueno ayer pedían la destitución la oposición pedía la destitución de Ebrard y de Marce y de Adán así de plano y en el Senado de la República prepararon una celada para intentar tumbarlos ¿cuál fue la realidad? que este señor que está acá Adán ya controla el Senado de la República y que a pesar de que Monreal quería llevarlo a la tribuna a que lo agarrara Xochitl lo agarrara Lili Tellez Damian Cepeda y todos estos carroñeros y lo despedazaran ahí en tribuna o intentaran hacerlo los morenistas que ya coordina este señor de allá no dejaron que pasara vamos a ver primero las posturas de la oposición vamos a ver lo que dijo Gustavo Madero sobre esta situación el tercero que exhorte al gobierno a que revise todos los centros de detención a que chingados no lo debe hacer todos los días sin necesidad de ningún exhorto esto es lo que están proponiendo que huevotes que vergüenza es una desviación es un encapsulamiento de la discusión a un tema para volverlo exhortos inútiles de puntos de acuerdo sobre temas que debe estar haciendo el gobierno de por sí sin que le digan nadie nada necesitamos ver la problemática es una crisis humanitaria que audacia el tercero que exhorte a parte de lo que dice Gustavo Madero que huevotes no diría yo que huevotes los de Gustavo Madero para venir a hablar de estrategias de seguridad y de esta situación sobre todo cuando se comprobó que durante la dirigencia de Madero en el PAN él le daba cash a García Luna que huevotes tiene el señor para salir y recriminar algo mis respetos vamos a ver lo que dijo el senador Emilio Álvarez y casa sobre esta situación esto es un pedacito para que entendamos cómo se da la traición de parte de Monreal y cómo intentan acabar a dos corcholatas de un tiro nosotros mismos y no hay discusión tiene todos los elementos para ser entendido como un crimen de estado es la consecuencia de la negligencia la desatención y la simulación el incendio dice Amnistía Internacional es consecuencia de políticas inhumanas que sistemática y estructuralmente violan derechos humanos aquí en esta misma tribuna se les ha informado y advertido de la cita que hice la visita que hice en Tijuana de cómo estaban los migrantes se les advirtió y se les informó de cómo estaban en Tapachula en los centros de migración se les informó y se les avisó de lo que estaba pasando con los venezolanos los haitianos los nicaragüenses en esta tribuna sistemáticamente se ha dejado pasar se violan los derechos se separan a las familias se maltratan a los migrantes se les persigue se les tortura eso es un crimen de Estado carajo ¿qué tiene que pasar para que cambien la política? lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes 40 personas y nos traen un tour y ni siquiera una comisión ¿qué les pasa? si encabezan la indignación pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos lo que pasó realmente es que tratan a los migrantes como delincuentes los persiguen en todo el país los persiguen los sacan de hoteles los sacan de camiones los persiguen de los centros los sacan de las plazas no tienen donde dormir no tienen donde comer y encima se arrodilla con Estados Unidos recibimos 30 mil migrantes al mes y ni siquiera hay donde darles de comer pues ahí está el senador y casa de verdad pierden el control se vuelven pues si casi animales vamos a ver que es lo que dijo este Monreal porque la iniciativa de llamar a comparecer a Adán y a Adán Augusto y a Marcelo no vino de la oposición señores la iniciativa vino de Ricardo Monreal vamos a verlo como acuerda con Kenia López Rabadán citar a las dos corcholatas de Morena y por eso mis compañeros y compañeras del grupo parlamentario están claros de que debemos ampliar esta facultad de control para que comparezcan el secretario de gobernación y el secretario de relaciones exteriores entendió relativamente bien pero quizá mi explicación no fue suficiente para usted pero voy a ser muy claro en el y por eso mis compañeros de lo que dice Ricardo Monreal frente a Kenia López Rabadán y finalmente se da la votación y termina fracasando porque aunque aseguraba Ricardo Monreal que él y la fracción habrían estado de acuerdo la realidad es que no recordemos que Adán logra ya tener el control de una gran parte del Senado de la República tanto de Morena como incluso de otras fracciones parlamentarias con lo cual paró y cayó el boicot la celada en la Cámara Alta Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto sigue abierto el sistema Presidenta conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 37 votos a favor 49 en contra y 0 abstenciones por lo que no se considera de urgente resolución Se remite a la Junta de Coordinación Política a efecto de que los grupos parlamentarios generen los consensos que permitan asumir un texto que se pueda someter a consideración de la Asamblea Pregunto nuevamente pues cayó este intento de boicot ahí en el Senado y pues bueno se rechaza la comparecencia de de Marcelo y Adán aquí sí lo que hay que dejar claro es pues el intento de hacer un dos por uno en este tema el intento de Ricardo Monreal de nueva cuenta de detonar a estas dos corcholatas y bueno se suma también a esta estrategia mediática el día de ayer de la oposición para descarrilar a Adán y a Marcelo de la oposición de la oposición de la oposición Gracias.